Bueno, vos sabés que Esper con la declaración me parece que ya se mete un poco en el camino por donde van a ir las elecciones del año que viene, las campañas. Sí, sí. Porque se mete en el conflicto de los neumáticos. Sí, él dice que no, es lo que plantea habitualmente que sus mensajes son buscando sentido común de alguna manera. Es algo que incluso le critica mucho a la oposición y a la oposición de Juntos por el Cambio puntualmente que dice que buscan temas que tengan tinte electoral. Bueno, la verdad que se está metiendo en un tema muy de agenda como tiene que ver con el tema de la suspensión y los bloqueos que han provocado, por ejemplo, el cierre de alguna empresa de neumáticos. Y se refirió a este tema, José Luis Esper, dijo sindicato que cierra empresas, sindicato al que hay que sacarle la personería gremial. Algo que tuiteó durante el fin de semana precisamente frente a este conflicto que ha derivado, por ejemplo, el cierre de Bridgestone como empresa a partir de bloqueos de los sindicatos. Sí, Fati y Pirelli siguieron el camino de Bridgestone. Mismo camino. Hoy no tenés producción. Mismo camino, exactamente. Hoy no tenés producción. Ahora, José Luis Esper ataca a la oposición tibia y de alguna manera da el mensaje opuesto al que da el gobierno. Sí. Porque, a ver, ¿qué analizaban del sector de los neumáticos? ¿Puede haber cinco meses de conflicto? No. Tenés que interceder de tal manera porque no pueden flacasar 33 audiencias. Precisamente, sí. Después de cinco meses no podés seguir con el conflicto peor que como había arrancado. Exactamente. Recordemos que hay reunión en el Ministerio de Trabajo por ese tema. Precisamente, yo creo que Esper trata de, en ese sentido, marcar una cierta tendencia a algo que... Y a un mensaje que viene marcando desde hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la interna gremial, la interna sindical. Esper es un crítico de los diferentes bloqueos o de las diferentes tomas de empresas de parte de los sindicatos. O sea, me parece que también aprovecha esta cuestión para volver a insistir y a marcar esa postura. Y por eso sale con este tuit. Por eso te hablo de esta cuestión de que constantemente trata de apelar al sentido común. Y en este caso, lo utiliza para hacer de un tema de agenda volver a plantear esto que está marcado. Ahora, yo te digo algo. Si vos sabías de hacer una encuesta sobre esto que dijo Esper, yo creo que lo apoya el 90% de la gente. Totalmente. Porque tenés varios componentes. Uno, los gremios desacreditados. Un conflicto que se hace cada vez más pronunciado y que empieza a afectar a todos los rubros. Ayer me decía alguien del mundo de los neumáticos, me decía, Ojo que en 15, 20 días, si este conflicto perdura, no tenés neumáticos para cambiarle a una ambulancia. Aunque parezca extremo esto, ¿no? Yo creo que a Esper lo apoyaría. Mucha gente, mucha gente que piensa lo mismo, que quizá no lo dice, pero considera que tiene que haber algún tipo de medida. No te pueden tomar una planta y paralizar la producción. No te pueden ocupar el cuarto piso del Ministerio de Trabajo. Claramente lo que está planteando creo que puede tener mucha adhesión y por eso Esper es alguien que miran con mucho atractivo, mucho interés en Juntos por el Cambio también. Es alguien para tantear o para testear en la Provincia de Buenos Aires. Habrá que ver si él finalmente accede a negociar con Juntos por el Cambio. Pero da la sensación de que en Juntos por el Cambio hay un sector que lo quiere compitiendo en la interna para gobernador en la Provincia de Buenos Aires del año que viene. Habrá que ver si esto efectivamente termina pasando, pero tiene un discurso y un mensaje claramente atractivo para ese sector.